aquí estamos nuevamente en su programa miradas de fe estamos hablando sobre el Espíritu Santo y sus dones y seguimos para desarrollar el don el don del consejo que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros ¿Verdad padre? Así es y tenemos este texto del libro de Tobías que es tan ilustrativo para ayudarnos con el tema del consejo este consejo que nosotros vemos que cada vez se va perdiendo más yo recuerdo que anteriormente se valorizaba muchísimo a los abuelos que tenían una experiencia que podían aconsejar hoy cada día se va desplazando más el tema de los abuelos y entonces muchas veces el consejo ¿Quién lo da? El papá y la mamá no están en la casa porque están trabajando y déjeme decirle que he visto muchas muchas abuelas jóvenes que no aceptan que le digan ni siquiera abuela sino tía y eso tiene que ver que se ha perdido realmente yo creo que no tengo nietos todavía porque es mami o mamá ah tú también pero sí es verdad no me digan abuela ese es un valor que hay que recuperar la importancia de los abuelos tengo que ambientarlo para cuando llegue el momento hay que recuperarlo hay que recuperarlo entonces vamos a continuar con el texto de Tobías que está tan interesante dice acuérdate hijo del señor todos los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia pues si te portas según verdad tendrás éxito en todas tus cosas como todos los que practican la justicia haz limosna con tus bienes y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla no vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no se apartará de tu cara regula tu limosna según la abundancia de tus bienes si tienes poco da conforme a ese poco pero nunca temas dar limosna fíjate que interesante aquí esta parte porque muchas veces está el tema de que ah pero que yo soy pobre que voy a dar yo estoy para que me den a mi dice mucha gente entonces no que a mi no me alcanza oye si tu tienes mucho da mucho da mucho pero si tienes poco da de lo poco que tienes conforme a lo que tienes exactamente entonces es importante ver la importancia de la limosna ya aquí tenemos honrar padre y madre practicar la justicia y ahora viene con el tema de la limosna o sea como voy a educar yo a mi hijo si se preguntaría un padre bueno aquí tiene la respuesta padre pero esa es la perdón esa es la mejor herencia que nosotros como padres le podemos dejar a nuestros hijos exactamente no es en los asuntos materiales porque todos sabemos donde terminan las herencias materiales en la división y muchas veces hasta en muerte entonces si nosotros como padres nos preocupamos por apoyar a los hijos en los valores en una educación escolar para que ellos mismos se esforcen y estudien por su bien propio pero que además de eso ellos sepan lo que es el don del consejo y ser justo más que propiedades porque muchas veces eso es lo que trae división ya aquí y más que nosotros mismos dejarles consejos a nosotros nos dejaron esos consejos a través de la Biblia a través del libro de la sabiduría que bastante consejos tiene dice uno de los salmos dice ¿cómo podrá un joven andar honestamente? y responde cumpliendo tus palabras así es porque aquí está todo dice San Pablo escribiéndole a Timoteo dice toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar para arguir para corregir para educar o sea que en la palabra de Dios está todo lo que necesitaba está todo es una antesala de lo que iba a venir exactamente y él nos quiso regalar ese consejo exactamente muchas veces estamos buscando manuales un manual para yo aprender a educar a mi hijo así o así o así oye este es el mejor manual que podemos encontrar y lo que pasa es también padre que hay personas que no saben utilizar la Biblia no la saben leer y la leen también como un libro de cuentos una historia una historia exactamente y no se dan cuenta que cada vez que leemos la Biblia tiene que ver con nosotros y un consejo más de parte de los padres hacia los hijos es nuestro comportamiento es el día a día eso lo deja todo ellos ver como tú te comportas como eres tú como hija como eres como hermana como eres como esposa como esposo y tú le estás dando una enseñanza a tus hijos y recordándote que así mismo como tú tratas a tus padres por ejemplo como tú dices el actuar así mismo ellos van absorbiendo todo eso y van repitiendo esa conducta existe de hecho un refrán popular que dice hoy por ti mañana por mí aquí lo vemos con el tema de la limosna por ejemplo yo hoy puedo tener abundancia pero mañana me puede faltar por eso dice el señor un momento háganse amigos con el dinero injusto cuando habla aquí de la limosna Tobías dice a este muchacho Tobías a su hijo le dice oye da limosna acuérdate siempre del pobre le está diciendo cuando tengas mucho dan abundancia si tienes poco pues da poco pero no te olvides de dar limosna muchas veces sucede en nuestra sociedad que hay padres que tienen uno o dos hijos quizá como máximo y muchas veces se vuelven egoístas no saben compartir ahora cuando son muchos hermanos y hay poco para tantos tienen que aprender a compartir obligatoriamente no padre y también dar de lo poco que uno tiene en el sentido de que no necesariamente tiene que ser monetariamente también tú puedes dar de tu oración tú puedes dar de tu tiempo tú puedes dar de tu colaboración ayudando ofrendarte ofrendarse a uno mismo hay gente que no tiene pero dice pero yo voy a ayudar padre que es lo que hay que hacer hay que ir a limpiar la casa porque yo dinero no tengo pero si yo puedo ir a barrerle y ayudar a esta señora que está sola pues yo puedo ir mira que satisfacción más grande padre cuando alguien le dice por ejemplo gracias por orar por mí esas oraciones llegaron o sea no tengo más nada más que yo misma ofrecerme a orar por mi hermano por ejemplo nosotros nosotros como católicos realmente acostumbramos a eso en cualquier situación y eso ayúdame en tus intenciones se incluye tal situación entonces ellos te dan seguimiento en mi caso me pasa así entonces por ejemplo ahora con el caso de la niña con la dificultad de mis padres y eso yo acudo al señor yo acudo a las oraciones y busco ayuda entonces en esa medida me van dando a continuar como sigue tu papá como sigue tu niña y eso y esa es la hermandad y la comunidad que Dios quiere que nosotros vivamos y además recuerda algo Evelyn que todo lo que tú da recibes así es pero en abundancia así mismo es yo puedo decir de testimonio que para la gloria de Dios mediante esta crisis de pandemia de no estar empleada a mí no me ha faltado nada siempre he tenido gracias a Dios lo necesario amén Dios no es tacaño Dios es tacaño entonces continuamos con el libro de Tobías sigue diciendo porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas fíjense ustedes la limosna libra de la muerte pero a que muerte se refiere esa muerte que dice el libro Apocalipsis la muerte segunda porque la muerte física lo vamos a sufrir todo pero existe una muerte que es la muerte del ser la muerte óntica esta muerte que es la separación de Dios muy profunda padre más adelante más adelante vamos a profundizar espíritu espíritu la muerte que repite estamos aprendiendo todos me encanta padre mire dígale espíritu santo en yaqui al paso no pero es verdad como usted decía en otro programa estamos vivos pero muertos estamos muertos por dentro es la muerte óntica o sea cuando estamos vivos pero realmente por dentro estamos muertos llenos quizá de odio de prepotencia muchas veces de orgullo o sea todas esas cosas que nos separan de Dios nos llevan a la muerte esta muerte que al final es esta separación este sin sentido porque nosotros hemos sido creados para la vida pero esta vida en comunión con Dios dice un himno muy bello en la hora intermedia de la liturgia dice para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte y dice san agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que se encuentra con Dios porque no descansará en las cosas de la tierra descansa cuando se encuentra con Dios entonces esas son las cosas que realmente dan sentido a nuestras vidas así es entonces sigue vamos a seguir más adelante porque esto no tiene desperdicio no para nada porque todavía nos faltan varios dones eso no y en este en este texto de Tobía escuchen todavía lo que falta dice Tobía Tobit guárdate hijo de toda impureza y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres no tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre porque somos descendientes de profetas tiene usted una cosa tan interesante es muy interesante porque no te salga de ahí exacto no te salga búscate búscate la mujer más hermosa búscate una mujer que tenga dinero búscate una mujer de familia que mañana te pueda cartapultar a un lugar no no oye busca a alguien que sea de tu misma línea que nos quiere decir con eso señor pasa mucho en la iglesia estamos que se yo en el grupo oración en la comunidad y de repente que la muchacha tiene un novio donde el novio lo conoció por internet y que hace ese muchacho ni siquiera sabemos que lo que hace al final es una persona que no tiene ningún valor cristiano que no le interesa para nada el cristianismo y tu que has sido educada en la fe que vas a hacer el día de mañana te vas a casar y de repente dice yo quiero ir para la iglesia pero el marido no quiere y cuando tu dices los domingos yo voy a la iglesia el dirá no pero los domingos yo quiero ir al play entonces ahí comienza a haber divisiones padre pero ahí en la biblia precisamente en esta palabra también no se refiere a la misma heredad por ejemplo los judíos no se podían casar con otra sí pero ya eso era en el contexto judío pero en el caso nuestro se sigue aplicando pero en este sentido en el sentido de que si yo soy cristiano imagínense ustedes yo tengo un hijo y mi hijo está buscando novia ¿dónde va a encontrar una buena novia? ¿metido en una discoteca? ¿metido en un trin? ¿en un border? no si tú quieres tener una buena novia buscan en el lugar donde tú sabes que van a estar ahora si tú quieres una muchacha fácil vete a esos lugares te das cuenta entonces en ese sentido quiere decir que busque a alguien que tenga tus creencias que tenga tu fe que sea alguien que no sea una piedra de tropiezo el día de mañana porque si no va a ser muy difícil mientras son novios se soporta de todo porque no él va a cambiarnos pero una vez que son esposos entonces hay que saber tener este hay un discernimiento de la persona yo siempre le digo a los novios ustedes quieren casar primero tienen que pensar lo siguiente ¿esta es la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida? hay que pensarlo especialmente esas parejas jóvenes exactamente porque si realmente esa persona yo digo no yo creo que no entonces no sigas de novio mejor pero todo eso tras la pausa seguimos hablando sobre el don del consejo no se muevan